Quiero vivir viviendo con luces rojas en los judíos ¿Para quién sirvo la música en color? Sueño con dos, mejor poder bañarme en una distorsión De gritarme entre dos cuerdas hasta aquí Un golpe viejo, ecos congelados No necesitarán y veremos algo más A ver las imágenes pasar Pasas escaleras o agafas a humedas Para soportar las guitarras otras Pasas escaleras Las noches de otro color En dos ¿Qué te puedo negar? Universo es velar Jamás quise escapar del dolor ¿Qué te puedo negar? ¿Qué te puedo negar? Tapos las chapas Sumラgar P población ¿Qué te puedo negar? Yo vine el mismo Te puedo negar Me hay un beso Alpha